Bienvenidos una vez más a Video Games y John, esto es algo de gameplay, ahora vamos a continuar con Atlantica, donde lo dejamos en el capítulo anterior, ahora si, sin nada más que decir, comencemos. Muy bien, vamos a continuar con las misiones principales, el día de hoy nos tocaría lo que viene a ser la misión Princesa Fausta, nivel mínimo para que se active nivel 96, nombre del NPC Fausta, consta de 10 misiones. Fausta, su descripción nos dice, una princesa que estuvo a punto de casarse con el emperador bizantino por razones políticas, para no casarse, planeó destruir el imperio bizantino dando la información al ejército del sultán, para luego regresar al país de su padre, Morea. Después, Morea se derrumba y sobrevive solamente Fausta, juez de la princesa Fausta, localización exterior del palacio Constantinopla. Muy bien, nosotros nos encontramos al sur de Europa, en lo que viene a ser el campo de batalla Constantinopla, y acá podemos ver al NPC Fausta. Así que, vamos allá. ¿Puedes que puedes alejarte? ¿O puedes probar que no eres un espía? Con una palabra mía, podrías terminar en un andamio. ¿Todavía quieres irte? ¿Qué? ¿Haz lo que quiera? Espera, no me dejarás sola aquí. Soy la princesa Fausta de Morea. ¿Por qué me miras así? Realmente soy la princesa de Morea. La razón por la que te llamé fue... Larga historia corta, quiero salir de aquí. Pero si llegan a saber mi ausencia, mi país será destrozado por el imperio bizantino. No dejaré que eso pase. Cambiaré el futuro de mi país. Si el sultán llega a ganar en esta guerra contra el imperio bizantino, nadie se preocupará de mí. Ayudaré al sultán para que derrote al imperio bizantino. Por eso quiero que te conviertas en mi caballero. Por supuesto, Morea te recompensará por ayudarme. Entonces, ¿debo seguir adelante y llevar a cabo la ceremonia de nombramiento de caballero? No tenemos espadas, así que lea esto en su lugar. Misión, leer. Carta de nombramiento caballero. Ok. Ese objeto no lo dejaron en inventario, así que vamos allá. Carta de nombramiento caballero. Me silencio para que puedan leerlo. Pausta nos dice... Buen trabajo. No tengo dudas de que me servirás fielmente hasta la muerte. Deberías sentirte honrado de ser mi caballero. Nuestro país está observando, atentamente, esta guerra. Si el ejército del sultán gana, seremos liberados del imperio bizantino. Yo pienso de una manera diferente que los demás senadores que desean que nos quedemos quietos. Ya que nuestro futuro depende completamente de esta guerra, no puedo quedarme así nomás. Ayudaré como sea al sultán. Es por eso que estoy reclutando muchos caballeros. El poder del imperio bizantino es muy fuerte comparado con nuestras fuerzas. Solo al pensar me da escalofríos. Será mejor reclutar más caballeros y esperar el momento decisivo. Ya has convertido en mi caballero, pero todavía no estoy segura de ti. La misión será dada de acuerdo a tu habilidad. Espero que no me decepciones. Demuestra tu habilidad eliminando al recluta esclavo. Pista. Podrás encontrar al recluta esclavo en el exterior del palacio Constantinopla. Misión. Eliminar recluta esclavo 0 de 40. Ok. Vamos hacia allá. Y estamos cercanos. Recluta. Recluta esclavo nivel 103. Recluta agricultor nivel 103. Vamos 1 de 40. Vamos 1 de 40. ¡Por favor, repete! ¡Smarta! ¿Ves el futuro? ¿Necesitas mi ayuda? Muy bien, ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión y una vez esté completado, regresamos. Pausta nos dice... Jojojojo, me gustas. Eres más bueno de lo que imaginado. Aunque jamás participé directamente en una guerra, he aprendido mucho a través de mi padre. Confundir al enemigo es pan comido. Empecemos a trabajar juntos. ¡Dios! Me siento mareada por no comer nada. No he comido nada desde que fui tomada por el Imperio Bizantino. Es que no puedo comer la comida que me da este Imperio. Jojojo, caballero. ¿Me podrías traer un poco de comida? Estoy muy cansada, que necesito tomar un descanso. Dime cuando la comida esté hecha. Misión. Cordero asado, 0 de 100. Ok. Creo que lo tenemos acá, eh. O no. No, no lo tenemos ahí. En habilidades todavía. Vamos a ver si lo tenemos en el mercado. No, no. Espero que estén en el mercado. Si no, esto nos va a llevar más tiempo de lo que pensaba. Cordero asado. No está a precio fijo, eh. Si no está a precio fijo, lo tienen que, eh, sí o sí crear. Extraño. ¿Qué nivel de comida? Es de eso que el mío está en nivel 21 de comida y no está acá. Porque otro no es. Sí o sí es comida. Qué raro. ¿Qué nivel será? Pero como pueden ver acá, en el mercado al menos hay. Si no van a tener que subir comida hasta encontrar el cordero asado, eh. No veo otra opción de cómo encontrar esto. Nos pide 10. ¿10 nos pide? A ver, quítate. ¿Cómo quito esto? Ah, 100 nos pide. Wow. Felizmente tenemos bastante cordero asado en el mercado, eh. Muy bien, vamos a hacer un pequeño recorte hasta regresar con Fausta. Fausta nos dice... Mmm... Me quedé dormido. ¿Eh? ¿Trajiste comida? ¿Qué tipo de plato es este? Parece tan bueno. Gracias. Estoy seguro de que lo disfrutaré. ¡Hala! Me siento mucho mejor gracias a ti. ¿Ah? ¿Por qué no comes un poco tú también? ¿Qué estás lleno? Bueno, sigamos con nuestro trabajo. El emperador me buscará si no regreso antes del anochecer. Así que terminemos lo antes posible. Estoy intentando elaborar un caos confundiendo a los enemigos. Sigue mis órdenes ya que conozco un poco sobre los enemigos. Si vas al exterior del palacio Constantinopla, encontrarás al capitán bizantino. Ese capitán es el que da las órdenes a los guerreros bizantinos. Si eliminas al capitán bizantino, estoy segura de que todos esos guerreros caerán en un caos. Misión. Eliminar capitán bizantino 0d25. Así que vamos hacia allá. Capitán bizantino. Capitán bizantino 0d104. No me interesa a ti. En nombre de mis órdenes, la madre natura. No me interesa en ti. En nombre de mis órdenes. ¡Suscríbete al canal! 6 de 25 Muy bien, llevamos 6 de 25 Ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión Y una vez esté completado, regresamos Fausta nos dice Oh, has regresado justo a tiempo Eres rápido en tus pies Realmente mereces ser mi caballero Probablemente te habrás dado cuenta de que tengo muchos caballeros debajo mío Por supuesto, nunca he visto a un caballero tan habilidoso como tú Pero hay muchos caballeros que tienen varios subordinados De hecho, en la guerra se necesita un comandante que pueda liderar a muchos soldados Así que, quiero que entregues una importante información sobre el imperio bizantino a un gran capitán llamado Mustafa Entrégalo en una caja Como sabrás, no será una tarea fácil Mientras esté escribiendo el documento, podrías elaborar una caja de información ordinaria Que no atraiga la vista de nadie No será fácil encontrar la madera adecuada para este tipo de caja Pista, creación biz de misión, caja de información ordinaria Misión, caja ordinaria de información 0 de 1 A ver Doble clic sobre la misión y lo lleva exactamente al ítem que tiene quien crear Tanzanita, tabla de madera, hilo y pegamento Ok Vamos al mercado más cercano para comprar los materiales que necesitamos Vamos por acá Seleccionamos otra vez acá Y nos pide Tanzanita Está a precio fijo, así que siempre lo van a encontrar en el mercado Nos pide 100 Compré 100, era solamente comprar lo que me faltaba No importa Uno nada más nos pide, ¿no? Sí Tabla de madera También nos pide 100 Hilo 100 también nos pide Precio fijo También está Pegamento Solamente nos pide 10 También está a precio fijo Muy bien, ahora simplemente ponemos crear Y el objeto ya estaría para que cargue la carga de trabajo Ya saben que hay tres maneras de subir la carga de trabajo La primera es combatiendo con enemigos La segunda es a través del uso de libros de artesanías o segredos de creaciones Esto lo obtienes combatiendo con enemigos Y como pueden ver acá ya subió de 0 a 33% Otra La última forma viene a ser a través de la autofabricación Como pueden ver aquí Esto se demora un poco más dependiendo del nivel de tu Este De tu acción de creación Autocreación, ¿eh? Ya va en 34 como pueden ver acá Muy bien, prácticamente Yo me voy a quedar aquí Hasta completar la misión Y una vez esté completado Regresamos Muy bien, una vez la carga de trabajo ya esté completada Simplemente lo ponen a inventario Y como pueden ver La misión ya se ha completado Así que vamos a continuar Fausta nos dice ¿Es esto? Oh mi Hiciste un gran trabajo Esto no atraería ninguna atención ¿Verdad? Sin embargo No puedo estar seguro Creo que lo esconderé en algún lugar Que no se destaque Espero aquí por un momento Es muy difícil He tratado de caminar silenciosamente Para no ser atrapada por los enemigos Que me duelen los pies Creo que ya no podré caminar por un momento Escondí la caja exitosamente Pero creo que un elefante artillero Se dio cuenta Eso me está preocupando ¿Por qué tuve que encontrarme Con un elefante artillero En el interior del palacio Constantinopla? Maldición Si hubiera sido allí en lugar de mí Esto no habría sucedido Lo que quiero decir es Quiero que elimines a los elefantes artillero Para callarnos Visión Eliminar artillero elefante 0 de 30 Vamos hacia allá Así que Artillero Artillero elefante ¿Por qué estás llamando a mí? Sí Artillero elefante Guerrero elefante Nivel 105 Elefante 105 Artillero elefante 105 Y líder de fuego 108 ¿Quieres atacar? ¡Esto es nuestro objetivo! ¡No me pierdo! ¿Quieres atacar? ¡Me consultation! ¡有 cinco minutos! ¡Espera! ¡No me pierdo! ¿Quieres atacar..? ¿Qué es mi función? ¡¿Espera si siempre uwagg es了imos al escenario? ¡Ahora si no te desh Finn! ¿Cüres electroneos? ¿Qué es mi función? ¡Lo suficiente! ¡Te pedo de los los líderes que me ha eigenlijk anunciado! ¡¿Pero que han salvemos? ¡Suscríbete al futuro, en el nombre de mi madre natura! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión. Y una vez esté completado, regresamos. Fausta nos dice... Eso salió bien. Muchas gracias. Fue mi culpa que me atrapara Debería haber sido más cuidadoso Todo está bien ahora Así que por favor no tengas en cuenta lo que acabo de decir Oh, ¿te recuerdas del comandante que te había hablado? Oh, sí, es Mustafa Escuché que algo parecido al cañón de Murat Estaba viniendo a este lado Murat es el amigo de Mustafa Y comandante de la unidad de artillería Ajá, tengo una idea ¿Por qué no le doy esta información al imperio bizantino? Entonces los soldados bizantinos atacarán ¿Verdad? Por supuesto Le avisaremos a Mustafa para que pudiera emboscar ¿Cómo está mi plan? No tienes que sorprenderte Aprendí de mi padre Será mejor que le digas a Mustafa Quiero que vayas ahora mismo junto a él Ya que es el comandante de los genízaros Podrás encontrarlo fácilmente Mientras le estaré diciendo al emperador bizantino Misión Hablar con Mustafa Muy bien, vamos a hacer un pequeño recorte Hasta ir con Mustafa Muy bien Mustafa se encuentra al sur de Europa Cerca de Estambul En esta parte de aquí Y como pueden ver NPC Mustafa Simplemente lo seleccionamos Y la misión ya estaría completado Muy bien, vamos a hacer un pequeño recorte Hasta regresar con Fausta Fausta nos dice Bienvenido de regreso ¿Le has dicho sobre el plan? Muy bien No sé cómo Pero parecía que el emperador bizantino Ya lo sabía todo Me preocupo un poco Pero confiaré en Mustafa Ya que es un comandante experimentado Escuché que el sultán tiene como 80.000 hombres Al tope de eso Si se juntan sus hombres inactivos Tendrá entre 200.000 a 300.000 hombres De ninguna podrá ganar el imperio bizantino Pero una cosa que me molesta Es que podrían retrasarse Y podrían llegar refuerzos de Europa Occidental Oh bien Solo tenemos que destruir el imperio bizantino antes de eso ¿Verdad? Tengo un plan Hay un capitán llamado Giustiniani Que es el muy bueno defendiendo el palacio Utilizando excelentes tácticas Se lo llama como el genio defensivo Pero no hay por qué preocuparnos Solamente tendremos que eliminar al capitán Giustiniani Los demás soldados serán pan comido Por favor ve a eliminar a Giustiniani Misión Eliminar Giustiniani 0 de 1 Muy bien Vamos hacia allá Caballero catafracta no Giustiniani Giustiniani nivel 108 Oficial Zinantino Nivel 106 Capitán Bizantino Nivel 106 Caballería catafracta nivel 106 Caballero catafracta nivel 107 Obes y desig呢 Alcohol Subtit матurcha nivel 107 Car fábricta nivel 109 Facilado al estar cerca del siguiente Crépeta nivel 109 Doná Arruja Díganos tu comandante. Nunca lo pierdo. Por favor, necesito un ataque. ¡Misión de ataque! ¡Por favor! ¡Pero ahora vamos! Misión completada. Perfecto. ¿Ves el futuro? Ahora es bueno. Muy bien. Nosotros vamos a hacer un pequeño recorte hasta regresar con Fausta. Fausta nos dice. Te habrá costado eliminarlo. Buen trabajo. Creo que tú eres el mejor estratega después de todo. El espíritu luchador de los soldados bizantinos han caído. También veo que el cuerno dorado ha caído. Por la muerte de Justiniani. Por ser el lugar más débil. Ellos instalaron grandes cadenas a través del cuerno dorado. Para evitar el avance naval de los turcos. En este momento estarán pasando por una situación caótica. Por la caída de este lugar. Y el avance de los genizaros hacia el palacio. La victoria está a nuestro alcance. Pero el comandante Mustafa está persuadiendo a los enemigos para que se rindan. Será mejor para todos que finalice la guerra antes de que lleguen sus aliados. Es frustrante que les esté dando tiempo a los enemigos. No tengo otra opción más que incitar la guerra. Estoy pensando suministrar armas al imperio bizantino. Así los bizantinos podrán seguir peleando. Pero jamás podrán ganar la guerra. Podrías traerme C06 500 porciones de pólvora débil. Mientras que preparo las armas. Misión. Pólvora débil 0 de 500. Esto lo podemos conseguir completando las misiones. Como pueden ver acá. Tenemos 13. Y si tenemos suerte con el uso de probar premio mayor. Nos sale lo que nos falta. A ver vamos a usarlo ya. Lo que hemos encontrado hasta ahora. Hilo de oro. Rubí. Tanzanita. Escama del dragón dorado. Piedra de mejora a nivel. Puede que nos pida esto ahora que lo pienso. Mejor vamos a comprarlo en el mercado. Para evitar. Que después estemos comprando. Bueno al final creo que también eso se vende. Así que no. No iba a haber problema pero bueno. Vamos a comprarlo por acá. No. Esto de acá. Pólvora débil. Nos pide 500. Está a precio fijo. Así que siempre lo van a encontrar en el mercado. Muy bien. Como pueden ver. La misión ya está completado. Nosotros vamos a hacer un pequeño recorte. Hasta regresar con Fausta. Fausta nos dice. ¿Tragiste la pólvora? Los soldados bizantinos tenían tanta prisa que simplemente tomaron las armas sin esperar. No es mucho. Pero será suficiente para mantenerlos luchando. ¿Qué piensas? ¿Tú también lo crees? Excelente. Espera aquí mientras les entrego esto. Jojojo. Estabas esperando en silencio. Por cierto. Aprendí algo realmente interesante. Hay una. La puerta secreta llamada. Kierpoporta. Póster. 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 En el barrio de Constantinopla. Los soldados bizantinos a menudo pasan por allí. Pero parece que alguien no cerró la puerta. No estoy tan seguro. Pero tal vez alguien lo dejó abierto a propósito. O hay un traidor dentro. No me importa eso. Pero estoy seguro que el sultán. Podrá invadir más fácilmente a través de esa puerta. Sin embargo. El sultán también podrá perder a muchos hombres. Por los hermanos Bochiardo. Que pueden eliminar a cientos de soldados a la vez. Escuché que el más joven de los hermanos Bochiardo. Ha estado sosteniendo la puerta sin ayuda. Y ha eliminado a cientos de soldados. Si eso es cierto. Hay que hacer algo. Si el sultán pierde demasiados soldados en este avance poco práctico. Su moral se derrumbará. Y eventualmente podrían llegar refuerzos para ayudar a los bizantinos. Quiero que cuides de el más joven de los hermanos Bochiardo. Antes de que eso suceda. Consejo. Tercer Bochiardo está en la formación con el segundo Bochiardo. Si eliminas primero al segundo Bochiardo. No podrás completar la misión. Visión. Eliminar tercer Bochiardo. 0 de 1. Ok. Vamos allá. Tercer Bochiardo. Segundo Bochiardo. No estoy interesada en ti. No estoy interesada en ti. Capitán Bizantino nivel 104. Guerrero Elefante nivel 105. Artillero Elefante nivel 105. Tercer Bochiardo. Segundo Bochiardo. Y primer Bochiardo. Nivel 110. Gracias. No podemos usar a... Al principal. Si... Me preocupa eliminarlo de... No. No. De vez. Porque no se elimina. Así que tiene daño. No. 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 Muy bien, como pueden ver, la misión ya está completada. Nosotros vamos a hacer un pequeño recorte hasta regresar con Fausta. Fausta nos dice... Buen trabajo. Has derrotado a los poderosos hermanos Bochiardo. Jojojo, creo que puedo salir de aquí en paz gracias a ti. Pero, ¿te gustaría ir a Morea conmigo? ¿Eh? ¿Tienes algo que hacer? Puedo ver en tus ojos que no irás. Oh bueno, ¿qué puedo decir? No sé lo que tienes que hacer, pero toma esto. Esta es mi caja de boda. Se suponía que era una dote para el emperador. Pero te lo daré ya que puedo volver a casa gracias a ti. Ve al imperio de Morea cuando tengas tiempo. Te estaré esperando. Le diré a todos que el imperio bizantino ha caído gracias al ataque del sultán. Creo que es tiempo de despedirme. Espero verte de nuevo. Muy bien. Ahora Morea estará a salvo, ¿verdad? Tiene que ser. Y con esto hemos completado todas las misiones de la princesa Fausta. Bueno, de Fausta. Misión princesa Fausta. Como pueden ver, las 10 misiones ya están completadas. En estas misiones, los objetos que hemos obtenido son. Hilo de oro, rubí, tanzanita, escama del dragón dorado, piedra de mejora nivel 3, marfil, aceite, ópalo, lingote de oro, lingote de platino y pólvora débil. También combatiendo hemos obtenido libro de artesanía. Con enemigos bonus hemos obtenido caja de tesoros viejos. Que nos da un lingote de platino. También creo que en las misiones de Fausta nos ha entregado caja de equipamiento conquistador. Que es para nivel 97. Y el que nos dio en su última misión, caja de la boda de Fausta. Vamos a ver que nos da este objeto. Espejo de mano de Fausta. Tipo juez. Item de recompensa. Nota, es un espejo de mano con espléndidos adornos. Se sabe que Fausta la usó. Se rumorea que Thalía los colecciona. Es un item solicitado por Fausta. Tipo juez. Mira, yo voy a obtener el espejo de mano de Fausta. Porque dice que es tipo juez. No sé en qué momento nos puede pedir eso. A ver. Nos dice que Thalía. Nos colecciona. Adquisición de título. Oh, ya. Esto lo vamos a hacer alguna vez. Son misiones secundarias. De general. General, claro. Misiones secundarias general. Voy a tratar de completar también esto. Y ya cuando llegue al nivel 120. Vamos con todo lo que se pueda. Y prácticamente eso sería todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias.